Los antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes y para qué sirven los antioxidantes? Los antioxidantes son un grupo de vitaminas, minerales y colorantes de compuestos vegetales que impiden el efecto perjudicial de los radicales libres. Por eso debemos de incluir las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y hortalizas en nuestra dieta diaria. Cuidar el sistema inmunológico es uno de los beneficios de los alimentos antioxidantes, razón por la que estos alimentos no deben faltar en la dieta saludable. Revisemos los beneficios de los antioxidantes. Los alimentos ricos en antioxidantes naturales nos protegen frente a los radicales libres que son los causantes de los procesos de envejecimiento y enfermedad de las células. Ayuda en la lucha contra el cáncer. Cada vez hay más estudios que relacionan el llevar una dieta rica en alimentos antioxidantes con frutas y verduras y niveles más bajos de cáncer. Ayuda en la protección cardiovascular, ya que el colesterol se vuelve realmente nocivo o peligroso cuando se oxida gracias a los radicales libres. Tiende entonces a engancharse a las paredes de las arterias. ¿Y qué ocurre si hay falta de antioxidantes? Puede repercutir en nosotros, en nuestra salud, de la siguiente forma. Envejecimiento prematuro producido por la acumulación de radicales libres. Problemas en el sistema nervioso, viéndose afectado en disminución el impulso nervioso, los reflejos, la memoria y el aprendizaje. Si llega a disminuir la irrigación sanguínea a nivel nervioso, se puede llegar a padecer de demencia senil. También se presentan problemas en el sistema cardiovascular, tal como la arterioesclerosis. Hasta aquí este video. No te olvides de darnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.